Dios le bendiga a todos hermanos aquí Pastor Héctor Quiñones mirando en el día de hoy la lección titulada Reconstrucción de la Nación en Primera de Samuel capítulo 7 y capítulo 8 mirando lo que es el pueblo arrepentido y el pueblo demandante también Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre, gracias Padre por este momento de reflexión de estudio pedimos Padre que sea así mismo de edificación para cada uno de nuestras vidas y que no Señor quedemos así mismo alejados en ningún momento de tu presencia sino que nos mantengamos enfocados en ti momento tras momento en el nombre de Jesús Amén y Amén así que hermanos comenzamos entonces mirando acá lo que es el hecho de que muchas veces es una tendencia humana ¿verdad? querer o desear lo que tiene el vecino hay un famoso dicho en inglés que dice que la grama o el paso se ve más verde en la casa del vecino que en nuestra propia casa llámalo como quieras codicia conscupiscencia, envidia el síndrome del pasto del otro lado es más verde o Dios lo llamó pecado lo que es también el contentamiento no codicia debe de marcar el estilo de vida de los hijos de Dios pero si probamos entonces en nuestras propias vidas ¿verdad? lo que es la cese que es el consciente de contentamiento cese ¿qué compra hizo en los últimos 30 días motivado por envidia más que por una necesidad genuina? deseos de cosas materiales que hacen desviar ¿verdad? fondos que deben de ir a la obra del Señor si es así ¿qué tiene que cambiar en sus hábitos? en nuestros hábitos hermanos de gastar y de invertir en la vida recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 6.33 busca primeramente el reino de Dios y su justicia y entender que el descontento hace a los hombres ricos pobres mientras que el contentamiento hace a los hombres pobres ricos una nación sin gloria hermano en un momento infame vemos que en momentos antes de su muerte la esposa de Fines dio a luz a un hijo y lo llamó Icabot que significa ¿dónde está? el honor un nombre apropiado para un niño que quedó huérfano al instante por la desobediencia a sí mismo tristemente de sus padres entonces podemos ver acá que el arca fue llevada entonces a Kiriat-Hearim una ciudad cercana al campo de batalla para custodiarla y Eleazar se dio la responsabilidad de cuidarla entonces Israel lloró y se afligió durante 20 años el arca fue guardada como se pone una caja sin valor en un ático literalmente hermano tristemente y parecía como si el señor hubiera abandonado a su pueblo Samuel ahora era adulto hablando de Samuel un poquito de la biografía de Samuel pues puntos fuertes y logros Samuel fue utilizado por Dios para ayudar a Israel en su transición de un pueblo tribal gobernado libremente de una monarquía también ungió a los dos primeros reyes de Israel fue el último y el más efectivo de los jueces de Israel se lo menciona también a él en el salón de la fama por la galería de la fama en Hebreos capítulo 11 debilidades y errores pues fue incapaz de guiar a sus hijos a una relación estrecha con Dios y la importancia y cosas que aprendemos de la vida de él la importancia de lo que la gente logra está directamente relacionado con su relación con Dios primero que la de hermanos la clase de persona que somos es más importante que cualquier cosa que podamos a sí mismo hacer datos generales también podemos ver aquí la importancia de que toma lugar en Efraín las ocupaciones pues él fue juez profeta sacerdote los familiares Ana el padre fue Elcana y los hijos fueron Joel y Abías los contemporáneos fue Elí Saúl y también David así que continuamos acá con Samuel capítulo 7 vemos que Samuel urgió a los israelitas para que se deshicieran de sus dioses extraños se creía que Baal era el hijo de él la deidad del principal de los cananeos se creía que era como una de las cosas más importantes era considerado un dios del trueno y de la lluvia y por lo tanto controlaba la vegetación y la agricultura también estaba Astaroth Astaroth era una diosa de amor y guerra en Babilonia y se representaba también la fertilidad los cananeos creían que mediante la unión sexual de Baal y Astaroth la tierra mágicamente se rejuvenecería y se haría fértil Mispah también tenía un significado especial para la nación israelita porque fue Mispah donde se reunieron los israelitas para movilizarse contra la tribu de Benjamín luego entonces vemos que cuando se derrama el agua en la tierra delante de Jehová esto era una señal de arrepentimiento por el pecado volver de la idolatría y decidir voy a obedecer exclusivamente a Dios Samuel llegó a ser el último de una larga línea de jueces líderes de Israel que comenzó en los días cuando Israel conquistó la tierra prometida los israelitas tuvieron muchas grandes dificultades con los filisteos pero hermanos Dios repetidamente les rescató en los tiempos de Josué los amorreos eran una tribu poderosa desparramada a lo largo de la zona de las colinas a ambos lados del Jordán con una fuerte concentración en la margen derecha así mismo de este río frente a lo que era el mar muerto y siendo ya anciano Samuel designó a sus hijos para ser jueces sobre Israel en su lugar pero resultaron ser corruptos y muy parecidos a los hijos de Elí en el capítulo 2.12 no sabemos por qué los hijos de Samuel tomaron el camino malo pero sí sabemos que a Elí se les responsabilizó por la corrupción de sus hijos por no haberles disciplinado llevarlos por el camino correcto entonces Israel quería un rey por varias razones una razón era que los hijos de Samuel no eran los adecuados para guiar a Israel número 2 las 12 tribus de Israel continuamente tenían problemas número 3 el pueblo quería ser como las naciones vecinas también tristemente en vez de enfocarse que Dios era su rey el que les guiaba querían vivir sus vidas como todo el mundo el pueblo clamó por un rey pensando que un nuevo sistema de gobierno traería consigo un cambio en la nación pero ya que su problema básico era la desobediencia de Dios sus otros problemas continuaron bajo la nueva administración lo que necesitaban era una fe unificada y no un gobierno unificado Samuel explicó cuidadosamente todas las consecuencias negativas de tener un rey pero los israelitas se negaron a escuchar ellos sabían lo que tenían muchas veces el intelecto hermanos se interpone entre lo que necesitamos hacer lo que tenemos que hacer verdaderamente en nuestras vidas Israel entonces fue llamada a ser una nación santa separada y única entre todas las demás los motivos que tenían los israelitas al pedir un rey era prácticamente ser igual con las naciones que aseismo les rodeaban amado Dios gracias padre por darnos la oportunidad de poder venir delante de ti señor para tener una relación contigo enfocada en lo que importa padre no enfocándonos en lo que están las personas a nuestros alrededores o tratar de ser como otros sino ser más como tú Jesús guía nuestros pasos guárdanos espíritu santo que seamos instrumentos vasijas útiles en tu camino para poder alcanzar aquellos que no te conocen donde quiera que vayamos en el nombre de Jesús pedimos esta cosa mi Cristo amén y amén así que Dios le bendiga bendiciones a todos y no se olviden busquemos la presencia de Dios la presencia